Bienvenidos a The Violin Class. Yo hoy os traigo una canción súper facilita. Es la de las mañanitas. Es una canción tradicional mexicana y va dedicada a todos los mexicanos y mexicanas que veis este contenido. Es una canción que la suelen buscar personas que se están iniciando con el violín porque es una canción muy facilita. Así que el vídeo va a ir dedicado por esas personas que están empezando con el violín. Si ya tenéis un nivel más alto, simplemente le dais en la parte de la descripción para descargar la partitura si la queréis tocar, le dais y la abajáis en versión PDF. Si queréis la versión Musescore, os podéis hacer miembros del canal y apoyáis el canal. Y aparte, al darle abajo que tenéis el botón de uniros, yo os digo una serie de ventajas que tenéis por hacer los miembros. Ahí os lo explico bien, como lo que es el curso de violín, donde os doy una serie de consejos que os van a venir bien para cualquier cosa que toquéis. Entonces, para tocar estas partituras que os preparo yo, mirad, tiene unos números romanos. El número romano va en orden. A la hora de contar las cuerdas, el 1, el 2, el 3, el 4, va de la más finita a la más grave. La más finita, si veis el número romano, el 1, cuerda de Mi, el 2, el La, el número romano, el 3, sería el Re, y el número romano, el 4, la cuerda más gorda, el Sol. Los otros números normales significan los dedos que vamos a poner. Si vemos el 0 es que no ponemos ningún dedo, el 1, ponemos el dedo primero, el segundo dedo, el tercer dedo o el cuarto dedo, pues si vemos eso, el 1, 2, 3 o 4. Y recordad, cuando tengo un número romano, hasta que no vea el siguiente número romano, voy a mantenerme en la misma cuerda. Por lo tanto, a la hora de empezar, bueno, os digo otro consejo más. Tenéis este símbolo que hace así, significa arco abajo, da igual donde empiece, en el talón, en la zona que esté, arco abajo, he de mover el arco en sentido, hacia la punta. Y la V, al revés, da igual en la zona que esté, cuando yo tengo la V, el sentido, puedo estar en la punta, puedo estar en el centro, el sentido es hacia el talón. Esta sería la V. Recordaros también, bajo la descripción tenéis lo de vídeos más importantes, si estáis empezando con el violín, os recomiendo que veáis esos vídeos que es de colocación del violín, colocación del arco y movimiento del arco, son vídeos que os dan una base técnica que la necesitaréis para luego no tener muchas dificultades a la hora de tocar. Y también os recomiendo, de aquí a lo mejor 3, 4, 5 meses, que le echéis un vistacito a estos vídeos, porque ahora vais a ver el vídeo y a lo mejor al no haberlo experimentado, pues las ideas o los conceptos os van a pasar muy desapercibidos. Una vez habéis experimentado las cosas, si volvéis a ver el vídeo, podréis retener o daros cuenta de cosas que esa primera vez no os habéis dado cuenta. Así que bajo la descripción tenéis unos vídeos bastante importantes para ver. ¿Cómo empezaríamos? Este es un trabajo vuestro. Es decir, cuando quiero trabajar una canción, no elijáis pasajes muy largos o tocando la canción de arriba y abajo. Yo elijo dos, tres compases e intento trabajarlos y memorizarlos. Primer trabajo, no penséis en lo que es el ritmo, luego veremos el ritmo. Simplemente los dedos. Voy a intentar memorizar. Yo empezaría un cero y arco abajo. Y como tengo el tres, el número romano, pues toco esta tercera cuerda. La siguiente nota ve una V y sigue siendo un cero también, porque como es la misma nota, veis que está colocada en el mismo sitio, pero voy hacia el talón. La siguiente nota, que es una negra con puntillo, pone un tres. Como el número romano no me ha cambiado, no me ha puesto uno nuevo, sigo la misma cuerda, pero pongo el tercer dedo. Uno, dos y tres. Ojo que el uno y el dos van separados. Y el dos y el tres, juntitos. Siguiente nota es la misma nota, sigo con ese tres. Siguiente nota un dos, es decir, quito un dedo. Siguiente nota un tres, pongo el tres. Siguiente nota un cuatro, para poner el cuatro, meto un poquito el codo. ¿Vale? Y así me ayuda. Si intento estirar, se me quedará plano. Meto el codo un poquito para ayudarme y toco este cuatro. Sigo con un dos, un tres, y ahora me cambia el número romano a un dos, quiere decir que voy a la cuerda del A, y un cero, pues no pongo ningún dedo. Luego me dice el uno, y como el número romano no me ha cambiado, es en la misma cuerda. ¿Vale? Ahora me cambia el número romano, pero yo trabajaría solo hasta aquí, y esto lo repetiría varias veces para memorizar los dedos. Luego el siguiente trocito, pues desde donde me he quedado hasta el final, lo trabajo varias veces, y voy memorizando eso. Una vez lo tengas, ya iría todo el pentagrama entero, solo los dedos. Aún no hacemos nada de... Sí, si estáis empezando, sobre todo. No hacemos nada de los ritmos, eso ahora lo veremos, ¿vale? Una vez tengo los dedos, no voy a explicar todos, porque es que lo tenéis ya todo escrito. Tenéis que tener esa paciencia de ver el número romano, con qué dedo pongo, ¿vale? En qué cuerda y qué dedo es, de digitación, y lo vais repitiendo. ¿Cómo iría de ritmo? Yo lo que os recomiendo es, si tenéis los del Musescore, que os podéis bajar la velocidad, os lo ponéis varias veces y así vais memorizando el ritmo. Tenéis, como os digo, vídeos también donde os explico cuáles son los valores de las notas y cómo medirlo. Esto es algo progresivo y poco a poco, no penséis, porque ahora si intentáis hacerlo todo y estáis empezando de cero, os va a resultar muy complicado toda esta información. Pero de manera progresiva, yo os recomiendo, como os digo, con el Musescore, podéis vosotros ir reconociendo los valores de las notas a base de imitación. ¿Cómo sería? Os lo toco una vez, no muy rápido, pero mirad lo del Un, que voy a decir, que os dará el impulso. Yo empiezo. Un. Es decir, las siguientes notas son como si dijéramos iguales. Yo hago Re, Re, Sol, Un. Y ahora todas iguales. Sol, Fa, Sol, La, Un. Todas iguales. Fa, Sol, La, Si, Un. Sol, La, Si. Y esa que es una blanca, ese Do, que es la siguiente nota, esa va a ser más larga y tiene que durar como dos golpes. Do. ¿Vale? Entonces vamos a probar hasta ahí. Un. 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 Dos. Y ahora, lo que tengo que hacer son dos notas arriba, que se agarran un poquito rápidas. Un. Perdón. Y otra vez arriba. ¿Vale? Este sería lo que es de ritmo. Para musicalmente, el que lo estéis tocando y estéis un poquito más avanzados, normalmente, si yo lo dibujo con un lápiz, las bolitas, las voy uniendo, veréis que la música va subiendo. Yo voy a hacerlo también creciendo. Yo empiezo. Y ahora un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Y he llegado ya al Do. Y ahora voy a ir calmándolo. Y estas largas. ¿Vale? Lo que sigue, pues ahora tendrían dos arriba. Un. Un. Ojo, cuando tenemos dos subes seguidas, yo toco, mato un poquito el sonido y le vuelvo a dar otra vez el impulso. Tengo que parar y eso, la manera de trabajarlo es, yo lanzo, paro, pienso en un peso, lanzo velocidad, ¿vale? y cada vez voy acortando más ese parón y ya sin parar. Espero que os guste la partitura, si le dais a like se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo.